Entra en la fortaleza, voy para allá Venga, arriba Vámonos Hola Yo tengo la llave y todo Pero bueno Me están bombardeando dentro de la fortaleza y todo A ver Hola Hay alguien por aquí ¿Es arriba? Sí, es arriba, ok Voy para allá Voy para allá Bueno, bueno, bueno Oye, ese estilo me gusta, Eva, ¿sí? Ese estilo de combate a mí me mola cantidad A ver, ¿dónde demonios está Sigur? Busca Sigur ¿Sigur está arriba? Aquí arriba ha estado, desde luego Aquí arriba lo han tenido Bueno, pues su sangre está aquí Vamos, que lo ha tenido aquí Hasta hace nada Me queda, me queda esto Me queda, me queda por aquí Quizás Sí, tenía que salir A ver A ver qué me plantean Eh, ¿por qué no hemos tomado esa parte de la...? ¡Estoy aquí! ¿Qué hace, loca? Mira, y se va con trote cochinero No me puedes No puede ser, ¿eh? No puede ser esto A tomar viento Venga, vamos para allá Uy, pero bueno Pero bueno Están todos y dicen Uy, uy, que esta se nos está acercando Vamos a ver Se nos está acercando Vamos, vamos, vamos Hola, te tengo un poco de fondo Mientras trasteo con cosillas Ay, pues muchísimas gracias Yelmo, capitán Yelmo Bienvenido Muy bien Me vas a escuchar que graban los muertos de Fulke Y demás historias O sea que Tampoco te pierdes gran cosa Venga, vamos Venga, vamos Venga, Bussin Venga, Bussin Bueno, Bussin Alguien Que venga alguien aquí Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay You son of a bitch Hija de una playa Hija de una playa Es una limaña Uy, hace ya un siglo que no te veo Ya se me había olvidado tu cara Vale Claro Claro Bussin Bussin no es tonto Bussin dice Sí, sí, yo me quedo con él Ve tú que esa tía está amazada Wow Menuda camarita buena ahí, eh Bueno, bueno, bueno Vamos a cazar a esa rata Encuentra y mata a Fulke Vale ¿Dónde demonios estás, Fulke? Estoy lanzando antorchitas Por todas partes Porque es que no me fío de ella La muy sibilina Capaz, capaz es de jugármela Capaz es de jugármela Muy fuerte Las sombras Vamos, el juego de sombras Vamos, vamos, vamos Ey, ¿dónde están mi antorcha? Yo llevo una antorcha en la mano ¿Sí? Sí, 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 es una rata Una rata ¿Ya? ¿Ya puedo? Uy, 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 uy Que te me vas Te me vas a poner chulita Dios sanada, bitch Que te tengo cala Que te tengo cala ¿Qué? Dios sanada, bitch Bitch Es que no te voy a dar ni lugar Es que no te voy a dar ni lugar, chica ¿What? Ven para acá Ven para acá No te atrevas a huir No, no me interesa Yo eso también lo puedo hacer Pero todavía no sé cómo hacerlo Vale, ok Voy para allá Te sigo, ¿eh? Te sigo Te sigo de muy cerca Está loca Joder, está súper loca Bien Por aquí, ¿no? Pues voy para afuera Uh, no va a tener tiempo Paui Usted no va a tener tiempo Pero, ¿qué cojones? ¿Qué está usted cogiendo, señora? Señora 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 Señora, ¿se cree usted Jesucristo? Deje la cruz en su sitio Deje la cruz, señora Vamos a ver Vamos a ver Señora Fuck you Fuck ya Vamos, vamos, vamos Yo creo que ya está Ya la tengo Fuck you O sea No ha durado nada Una vez Le quitas la oscuridad Odín No te metas, ¿eh? Pero, ¿qué coño? Yo creo que seguro que es Loki Otir Otir O sea, he dicho que es Loki Porque claro Tengo que luchar en serio, yo solita Bueno, venga, vale, vámonos Pues eso, dije Que al principio Pensé que sería Loki, porque claro Siguiendo El sueño Que tuvo Eivor al principio De todo, en el que Ella traicionaba Traicionaba a Sigur Pues dije, bueno, quizás Podría ser, ¿no? Que Odín tuviera que finalmente Enfrentarse a Loki Definitivamente, y de ahí la traición A pesar de que Eivor no quiere traicionar a su hermano Pero luego he dicho Tyr, y claro, he recordado Que en los sueños de Asgard Cuando justo nos vamos a Enfrentar contra Fenrir Fenrir le arranca El brazo a Bueno, antebrazo Al dios Tyr El dios de la justicia Y dije, hostia Pues no es el mismo brazo Que luego Eivor Encuentra En Colchester Y demás Y dije, bueno, pues quizás Quizás es esa traición Aunque no sé yo Si el dios Tyr Porque el dios Tyr Es como la mano derecha De Odín No sé, estoy súper perdida En ese aspecto Bueno, venga Guau Toma ya Ops Ok Vale Estoy golpeándola Nada Bugisov Ataca de nuevo ¿Esta? ¿Esto serán todos los refuerzos? Pues sí Estos serán todos los refuerzos Muy bien Ok Pues win-win Super win-win Vaya I like it Espero que no haya muerto nadie O sea Estamos bien No quiero No quiero que se me mueran mis niños Al menos los niños de Londres Se me han salvado Porque se han ido Pero espero que ningún otro Se haya Se haya visto Bueno Superado por la situación No todos pueden tener Mi mismo poder Me falta gente ¿Dónde están mis niños? ¿Dónde están mis niños? Quiero verlos Muy bien Sí Porque somos vecinos O sea que Vernos nos vamos a ver seguro Ok Guardando Cargando Cobro de un favor Ok Vale Copies Vale A ver Ay Que están aquí Que están aquí Ay Que está aquí mi niño Ay Que está Que menos mal Menos mal Que hablé contigo Que quizás Que quizás Te ibas a morir El pobre En plan Ah Que no hemos terminado Bueno Bueno Vale Ok No pasa nada Ok Es que Unfall Es el menos experimentado De todos los que tengo aquí Y la verdad es que Estaba temiendo muchísimo Por su vida Y es que es mi niño bonito Y ay Dios mío Pobre Pobre Unfall Ay Madre mía Bueno Esto es lo mismo Que nos dijo antes Ok Muy buenas Mentalist Que tal A ver Aquí está el obispo Muy bien Muy bien A ver A ver Billy ¿Qué estás diciendo? A ver ¿Qué está pasando aquí? Billy No me lo oyentes Mi niña Mi niña Bueno 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 Pues nada Yo creo que ya He hablado con todos los que tenía que hablar, vamos a encontrarnos con Sigurd, Dios mío, 5.000 ah, 5.000 kilómetros, claro que está afuera, está en casita bien, pues nada, vamos a teletransportarnos justo aquí, aquí acabo de jugar muy bien una tarde de relax después de una semanilla agotadora pues nada, ya Sadsex ya está hecho, aunque no he tenido el respaldo del yard de la zona a pesar de que le he servido el territorio vamos, ya después de esta batalla le he servido el territorio en bandeja después de esto, vamos me va a tener que, no me conformo no me conformo con la situación me va a tener que erigir un monumento a mi persona porque si no va a haber guerra yo no digo nada, eh, pero como ese señor que ha ganado un territorio de gratis sin mover un puñetero dedo vamos, que le ha tocado la lotería dice, ah, que o sea que quieres encontrar a tu hermano y está en esa fortaleza, ¿no? y has estado eliminando todo el tema de los suministros de la zona que estaban llevando sus cosillas a la fortaleza muy bien, pues no te voy a ayudar ¿no? porque es que te puede el orgullo te puede el orgullo cuatro de mis hombres han muerto en esta escaramuza que has montado y no me parece bien te quedas sola ok, vale y justamente hemos salido de la fortaleza nos hemos llevado a Sigur ninguno de nuestros terrotenientes ha muerto porque he estado hablando con ellos y diciéndole venga que moláis todo lo moláis todo o sea lo moláis absolutamente todo no me puedo conformar con menos porque es que lo tengo todo con vuestra ayuda o sea que tributo de Jojimbo otros jugadores han reclutado a tu Jojimbo ah, bueno, ok muy bien Jojimbo Jovikingo que diga tengo Jojimbo en la cabeza vale pues no puedo hacer recaudación de mi Jovikingo porque no está pero bueno me alegra me alegra de que mi Jovikingo sirva pues tengo que ir directamente a hablar con a hablar con 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 este señor con Sigur no hay más no puedo hacer más vamos cuando vuelva es que de haberse marchado y de haber tenido en mente el emplazamiento este que eran como dos o tres casas y volver y tener todo un puñetero todo un puñetero poblado vamos ok a eso es que corra que corra la hidromiel dejadme dejadme que pase buf va a haber bronca me parece está ahí como un poco taciturno a ver a ver espérate espérate porque esto es muy gracioso o sea he dejado la misión de sad sex para el final no sé si tenía que hacerlo por orden o algo así pero es que he dejado sad sex para el final porque quería recaudar todos los apoyos posibles para meterlos en la batalla en la batalla contra sad sex para sacarlo de ahí y claro quizás por eso está un pelín enfadado no sé si esto es por esto o si es que ya está prescrito de por sí la trama pero joder a ver me he preparado me he preparado para sacarte de ahí y sigo que quieres que te diga no haberte dejado coger no haberte dejado puedes decirlo un poquito más alto que quizás los del fondo no se han enterado vete al cementerio ahí pues tenemos tenemos las tumbas de nuestros niños aunque esto pinta mal Basim esto es todo tu culpa tú lo sabes no? no lo creo no lo creo no lo creo no lo creo mira aquí estos dos haciendo aerobics aunque no hay música sonando encuentra Sigur y habla con él a ver dónde dónde anda este caballero Sigur a que se ha ido al cementerio sí se ha ido al cementerio totalmente sigur mira 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 chispita dónde está chispita mira quizás ha ido ha ido a hablar con Valca no de hecho Valca no tiene vida social ninguna o sea Valca está ahí en su tienda y poco más está aquí en el cementerio ya se lo dije digo yo vete al cementerio que te dé un poquillo el aire y así pues visitas a Dag a ver Sigurd dónde andas mira estás ahí espérate voy para allá has visto mi chispita estás aquí en el cementerio mirada vacía de súper confianza tiene a sí mismo joder shhh say nothing more of the past it is gone there is a rift as deep as step between then and now I was tested Eivor in a crucible of blood and fire and in my agony I was reborn you may think me less than I was but this is not so I am greater than before my mind is a wellspring of prophecies visions that tell me who I truly am and for all that I am grateful for my suffering Sigurd I want to understand but all this all you say makes little sense Basim saw these things in me Fulke too despite her cruelty she spoke the truth I am more than the man I was more than this hobbling stick that stands before you you must look harder I don't know what that means that's crazy Sigurd I don't know I don't know what that means where he's meant to be ok bueno pues nada nos vamos nos vamos por dios Sigurd que desastre pues eso estoy entre que es o la reencarnación de Loki o quizás la reencarnación de Tyr aunque Tyr no tendría ningún pensamiento violento o profanado a pesar de de bueno de faltarle de faltarle el brazo que perdió que perdió al hacer esta propuesta Fenrir y bueno por proteger a Odín pero no sé yo es que según lo que viene el Animus cuando conseguía arreglar todas las anomalías y demás diría que Loki también se bueno Loki se reencarnó pero se reencarnó a Spensas de otro de los Aesir porque Loki no fue invitado o sea Loki no fue invitado a esto a reencarnarse en los embriones estos ni nada ¡Basin! 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 ¿Qué pasó ayer? ¡Tú y Sigurd desaparecieron durante el fe y cuando regresó y Mary a lahrим sin palabra no se ve enangle nada no se ve Hispanic como me do aquí aquí yo lo y mis sí los Bueno, pues ya está todo pacificado Me falta Gloucester Me falta Sí, mira, justo Ahora se han desbloqueado Gloucester Y Yorkshire En fin No sé si... ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué haces de aquí? El festín se ha acabado, ¿eh? A ver qué se cree Bien ¿Hay alguna cosilla que pueda hacer por aquí? No, diría que no, ¿no? O sea, creía que ya con esto Llegaría el asentamiento a nivel 6 Pero ni de coña O sea, se ha quedado a nada De subir el asentamiento a nivel 6 Pero bueno A ver... Me da muchísima pena Ravni O sea, es un personaje Tan... Oh, Dios bendito Estás aquí Estás aquí Tú eres el último Wilmar, quizá el fanático de la orden más cortés Ha escrito una serie de poemas en torno al tema cabezas separadas de los hombros Es amigo íntimo del Dardo Con quien disfruta de alguna que otra buena partida de ajedrez Vale Está en Shopshire Está en Shopshire ¿Dónde estaba lo de Ymir? Vale, pues Vamos a acabar con... Con ese caballero tan educado Con este Wilmar Y luego Iremos... A ver... ¿Dónde andaba esto? Scrimir, Scrimir ¿Dónde? Aquí La cueva Vale, no era la cueva de Scrimir Es que me estoy liando con el tema de los sueños De Asgard Scrimir era la manopla de Scrimir De Juttenheim Que la tengo aquí Porque los tesoros que estaban dentro Se podían perder Y eso te jodía... Te jodía la partida Pero... La cueva de Mirding Esto De Mirding Aquí Pues... Voy a acabar con ese fanático Y voy a acercarme a la cueva esta A ver si puedo conseguir el tesoro que hay en ella Así que... Let's do it Ya marcando los últimos compases del streaming Y es eso Creo que no me falta Tampoco mucho Bueno, la situación con Sigur No sé... No sé cómo estará Me faltaría completar Gloucester Yorkshire Para saber cómo va el tema de los pictos allí No sé Si Gloucester estará Estrechamente relacionado con... Bueno, sí Y Hampshire Me falta Hampshire Gloucester Y Yorkshire Son los tres territorios Que estoy ahí Y no sé Como digo Sig Gloucester y Hampshire Tendrán que ver con... El tema de Alfred Que es... Nuestro enemigo principal Y que... Nuestra incursión en Winchester El hecho de ayudarles y tal Pues como que me nubló un pelín la vista Pero... Es que... De la orden Solo me queda este Que ya... Finiquitado Vaya Súper finiquitado Fíjate Nivel 160 Es que va a ser Va a ser un suspiro este señor Y ya... Nada El padre... Me falta una pista El padre ostenta un puesto de poder Y esto... Es... Nota obtenida del instrumento Tu carácter independiente Me exaspera una vez más Por grandes que sean tu espíritu Y tu inspiración Sigues estando a mis órdenes Y no... Debes desobedecerme Instrumento Eres mi lugar teniente Más preciada Pero no olvides tu lugar Y yo diría que es Alfred O es Alfred O es el pelo panten de... De Noruega El rey... Jafal era O... Javar o algo así A ver... Personajes Papapapapa El rey Harald Este El super pelo panten No sé Podría equivocarme Pero es que el rey Alfred Tiene todas las papeletas El rey Alfred Tiene todas las papeletas Habidas y por haber Venga Vamos allá Que la Excalibur No se aguarda Venga Tira De un flechazo Le voy a mandar A donde Cristo Ha perdido la zapatilla Uy, uy, uy Serpiente 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 Vale, ya te veo Ya te veo En el horizonte Nos vamos a encontrar De hecho Nos vamos a encontrar Estás ahí Estás ahí Yo te veo Yo te veo Uy, 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 uy Déjenme Caballeros Déjenme Uh Ups Vaya por Dios Bueno Pues nada Guapale Pero bueno A ver Caballero Ups Hemos dejado Nuestras monturas Ahí, vamos Ya está Vale Te acabo Si es que Ya os lo dije Ya os lo dije Llego Nivel 160 Porque no me ha aparecido Antes He vencido Los de 300 y pico Antes que Que a esta gente Que me pareciera En el mapa Y es raro No lo creo Chico No lo creo Vale Creo que este ya San se acabó Fanáctico Más que vencido Y ¿Qué es lo que ha ganado? Exactamente ¿He ganado algo? Sí, ¿no? No sé He escuchado como el simbolito La La alerta De que he ganado algo Pero no A ver Granja de engues Piedra de ever A ver Esta Aquí Dale Pues me teletransporto Aquí Vamos a ver Si ahora Porque había Creo que había un objeto Que se tenía que conseguir Después de hacer Toda la trama Y tal Que te dejaban ahí Como Bueno Con todo lo que Habías conseguido Una vez finalizas la aventura Por si querías Dar vueltas O completar El tema de coleccionables Y demás Y no sé si Esta espada Bueno Me parece que es la Excalibur Es parte de esta De este Condicionante Pero bueno Lo miraremos Como ya tengo Todas las tablillas Estas Que al final Han sido Once En lugar de doce Aunque me pegaba Más doce Por los doce Discípulos de Cristo Pero bueno Como también He terminado Con Con los fanáticos Si había creo que Si no Recuerdo mal Eran Dos Las que estaban En manos De los fanáticos Ay dios mío No Ay no Que está Está el osito Este aquí Bueno A ver Venga voy Voy para allá Voy para allá Vamos 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 Corre Corre Que no me quiero Pelear con Con el osito Teddy Este Venga tira Y así A ver Si es posible Que consigamos La Excalibur Y si no la conseguimos Pues nada Vigozo en un pozo Como siempre Pero bueno Nos quedan Joder Que de osos Hay aquí Mira Ahí veo otro Aquí hay otro Lobos también Hay aquí A Tutiplen A ver Donde está La entrada A ver Donde anda La entrada Por aquí Vale Es por aquí Sí Es por aquí Voy para allá Vale Tenía que tirarme Muy bien Voy para arriba A ver Oh my god Es todo tan puto azul Es por ahí Es por ahí ¿No? Vale A ver Ya he encontrado Ya he encontrado Un filamento Venga vamos Venga tira Tira Ay Vale Otra vez De nuevo He activado El modo foto Ok Esto es superficie Puedo subir A respirar Un poco De aire Gracias Bien Hemos llegado Hemos llegado Al otro lado Y ahora estoy en el mismo punto Y he dado vueltas Vale ¿Qué es esto? Oh Opalos Great Contenido adicional Se han añadido Varios objetos Vale Vale Sí Eso es lo del contenido El contenido de De la ira de los druidas Pero Como no tengo PS Plus Pues me dicen Ah que has canjeado el código Para tenerlo en Playstation Que pena Pues necesitas Playstation Plus Para poder descargarlo A pesar de que es un contenido Que Claramente No necesita No tiene multijugador Ni nada No sé Es raro Es raro Pero bueno La vida es injusta El hecho de que Yo tengo un código Que pueda canjear Y que Twitch me diga No, no Lo puedes canjear también Para Playstation Y luego Playstation Te diga Ah no Mi cielo No, no, no Va a ser que no Ah mira Está ahí ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Eso es importante A ver ¿Qué es eso? Oh Vale Muy interesante La lectura Y tú dices Todo esto estaba aquí abajo Pues sí Todo esto estaba aquí abajo Madre mía Si bajo ahí Como que me la pego ¿No? Un poco A ver Apuesto que le enseño esto Así que me lo sabe Me lo sabe descifrar Como ahora ve cosas Voy a ir con mi Con mi antorcha fake Todo apunta Que tengo que venirme Por aquí O sea que Mira Aquí están Aquí están Yes Yes Supongo que son Son estos ¿No? Voy para allá A ver En la caverna Donde te hallas Contempla ante ti Esos 12 pilares Son 12 Me cago en la puta Son 12 pilares Y la espada 12 tronos Para las riquezas De Bretaña Y la espada De los antiguos Llamada Calefim Defensora de esta isla Aquel que se busque Estos presentes Y ama esta tierra Hablan dirá Esta sagrada arma Arturo Pendragon Son 12 A ver La cosa es ¿Cuál de las tablillas? Ok Pues solo tengo 11 Me parece Mi gozo no un pozo Al menos Al menos tengo luz Ay espérate Que hay una apuesta Ya Ay que bien Ay que bien Que hay una apuesta Bueno pues nada Ya las tengo todas Lo podré conseguir Muy bien Está aquí la La doceava La duodécima Tablilla Muy bien Aquí está esta Vale Que creo que es una espada Doble Tendré que probarla Para verificar A ver si Me compensa Ir con la espada Del rey Pendragon Arturo Pendragon Vale Otra más Por aquí Muy bien Muy bien Y la descripción Y la descripción decía Creo que la necesitaré Más tarde Pero es que ya estoy Casi casi al final Del juego Y no me aparece Absolutamente nada Y es como Muy bien Ok Vale Penúltima Penúltima Y aquí tenemos A la última Venga Vamos Give me Give me Give me Give me the sword Ok Ya la tenemos Falla Madre mía Que espada Acá Madre de dios Super espada Eh Bueno Es Caleb Que bueno Chulísima A ver Ah claro La tengo La tengo Equipada Y todo Pesa un huevo Pesa bastante Pero oye Hace más daño Que mi Que mi puñetera Lanza Eh Hace muchísimo Más daño La hostia Pues me la Me la voy a Me la voy a Me la voy a Agenciar Súper buena Eh Vamos Vamos Eh No Voy a Quitarle Voy a Quitarle Esta runa ¿Cómo Se quitan Las runas Aquí? Extra Eh Ahí Ups Ok Y ahora Eh No Que runa Tenía Aumenta El daño De ataque Pesado Tras un Desvío Aumenta La velocidad Con poca salud Aumenta La velocidad Tras esquivar Los ataques Pesados Envenenados Enemigos Caídos Ok Aumenta tu daño De ataque Pesado Tras Rematar Pesado Vale Eh Estas Narco No Este no 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 Bueno Esto ya lo miraré Ya lo miraré Con más calma Pero oye Ni tan mal Ni tan mal Ok Pues ya está Ya estaríamos Creo que ya No me queda Ninguna misión Así Extraoficial Tendremos que ir A Gloucester Tendremos que ir A Gloucester Y Al Yorche Para el tema De la batalla Contra los pictos Que los pobres pictos Están ahí Intentando resistir En vano Pero bueno Ya poco Poco más Nos queda En algún momento Tendremos que Regresar A Noruega A Noruega Barra Dinamarca Y ya supongo Que en algún momento Dejaremos a Ivor Y nos iremos Con La chica Que está Que nunca me acuerdo Del nombre Está enganchada Al Anonymous Que me hace gracia Todos Todos los fans Odian La parte del Anonymous El tema De las Salomarías El tema De cada vez Que Venga Ahora tienes Que salir Del Anonymous Vamos allá Venga Que pesadez Que manera De intentar Revivir 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 Lo del Anonymous O al menos No revivir Pero sí Como alargarle la vida A pesar de que Los fans Están diciendo Oye Mira Dejate el tema Del Anonymous Que es que No me interesa Es que El tema de la guerra En la actualidad Contra Contra los Templarios Ya se ha desvirtuado Todo de una manera Que ya es que Desde que murió Desmond No tiene puto sentido O sea Dejadlo Dejadlo como algo secundario Porque de modos Estáis intentando Alargar esto Que no nos gusta No nos gusta Salir del Anonymous Cada vez que Veo en las En las opciones El El asunto este De No quieres salir del Anonymous Para qué Si todo lo interesante Está dentro del Anonymous Para qué Voy a querer salir del Anonymous Que me estás contando Pero bueno Al final Al final nada Vale pues Del asentamiento Creo que solo me queda La carpintería esta Que me faltan Diez Materias primas Para que esto Se erija Y ya está Y poco más Es que ya Lo tengo ya todo Más o menos listo Lo tengo ya todo Vamos Super Mega Listo Así que nada Chicos Lo vamos dejando aquí Por el momento Ya continuaremos En el próximo En el próximo streaming Iremos a Gloucester Seguramente Y si nos da tiempo Que dudo mucho Que nos dé tiempo Porque normalmente Siempre se suelen alargar Una o dos horas Y media Cada Cada escenario Iríamos a Iríamos a Pero bueno Confiemos Confiemos en que También Gloucester Y George Son territorios Muy grandes Y muy extensos Y seguramente Estaremos Caballo para arriba Caballo para abajo Suerte que tengo Las atalayas ya Descubiertas Porque si no Sería infumable Este tipo De desplazamientos Y tal Así que nada Chicos Lo vamos dejando Aquí por el momento Espero que os hayáis Divertido Los que hayáis Dado por aquí Recuerdo que tengo PayPal Coffee Y que Patreon En Patreon Tenéis El Super Patreon Tenéis un montonazo De contenido Un montonazo De capítulos De series Inéditas Y disponibles Con casi un año De antelación Para los mecenillas A partir de nivel 1 Y que bueno Que también con Twitch Prime Podéis apoyarme Dejando vuestro Hermoso Twitch Por aquí Ya sabéis que Con 15 subs Pues ya pasaríamos Al siguiente nivel Y que os traería Si queréis El Odyssey Si queréis Es que tengo Varios juegos de la Play Que me quiero terminar Y uno de ellos Es el Odyssey Pero que bueno Que si no os mola El Odyssey Pues tengo Otras opciones Mucho más asequibles Que están en la cajita Ahí de De futuros juegos A jugar Y que los tengo ahí Pues digo bueno Ya los jugaré Y nada Bueno Ya sabéis que toda Yodita siempre es muy bien Recibida por mi parte Y que bueno Si queréis Que continúe por aquí Pues el apoyo Que deis al canal Pues Yo os lo agradecería Extremamente Y nada Solo me queda Daros las gracias Por acompañarme En este episodio De Assassin's Creed Valhalla Que espero Lo compartáis Por redes sociales Y tanto Si lo habéis disfrutado Como si no Yo os deseo Paz y amor Y nos vemos Nos revemos En el siguiente streaming Chao 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 Pronto Ya Chao Gracias por ver el video.